Seguimos en A Cambio de Qué, analizando los temas que nos interesan. Vamos al terreno financiero, al terreno económico. Está con nosotros el financiista, el analista de mercados, Miguel Boyano, a quien le vamos a preguntar cómo recibieron los mercados, la noticia de que Milei va a ser el nuevo presidente de la Argentina y qué significan las altas subas que hubo de los papeles argentinos que cotizan en Estados Unidos durante el día de ayer y la suba de los mercados locales hoy. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Laura? Gracias por el tiempo. No, no, al contrario. A vos sé que estuviste un día complicado, pero bueno, aquí estamos. Gracias por atendernos. ¿Cuál es la lectura que vos haces del movimiento de mercados? ¿Los mercados reaccionaron al alza? ¿Eso se lee de manera positiva? Sí, por supuesto. La señal fue contundente en YPF, que estuvo en la zona del 40% arriba. Pero en general yo diría que el promedio estuvo en el 20% en el día de ayer. Hoy alguna baja menor y esperable. Telecom, por ejemplo, hizo 10% más. Yo creo que las expectativas son muy buenas y el mercado también va contribuyendo algunas cosas respecto de la gobernabilidad y de eventualmente la posibilidad de armar consensos, porque si se suman los diputados de la Libertad de Avanza y del PRO, bueno, no están tan lejos de tener mayoría en diputados. Faltan, pero no están tan lejos. Y, bueno, después habrá que construir el consenso en el Senado, pero no olvidemos que los gobernadores también siempre necesitan de ayuda del presidente, con lo cual tampoco es algo imposible. Y me parece que eso es lo que se está viendo. ¿Las reformas que anticipa Miley y su programa económico son bien recibidas por los mercados, por los analistas financieros? Es decir, ¿van en línea con lo que ustedes entienden que hay que hacer para recuperar la economía del país? Bueno, por supuesto. Por supuesto, desde una reforma laboral hasta el levantamiento del CEPO cuanto antes, todo lo que implique liberar al sistema de precios del sinfín de trabas y ataduras que le ha puesto el kirchnerismo y que hace que la economía no pueda funcionar bien. No solo eso, que funcione pésimamente mal. Y sobre todo que no se pueda crecer. A la Argentina le cuesta muchísimo crecer y tiene un sector privado totalmente ahogado con impuestos y regulaciones. La suba del dólar para exportaciones que se anunció ayer y que, bueno, se puso operativa hoy, ¿crees que va a permitir aumentar las reservas, que es una de las necesidades más acuciantes que hay en este momento? Es difícil de saber porque esperando unos días más me imagino que muchos exportadores tendrán la expectativa de poder vender un dólar aún más alto. Así que es difícil de decir. Yo no soy muy optimista, es un parche más, el parche número N, por parte de este gobierno, que definitivamente necesita conseguir dólares a cualquier costo porque le quedan 20 días y no le va a ser sencillo. No soy muy optimista respecto del éxito que pueda tener para esto, pero bueno, quizá todavía tiene algunas palancas más para mover. Es difícil saber, la verdad que no lo sé. El dólar libre que hoy cerró a 1.075 pesos, ¿te preocupa? ¿Cuál de todos los dólares? El contado con liquidación no estuvo hoy. El blue. Y lo que pasa es que el blue, yo cuando hablo de dólar libre es contado con liquidación. Sí, estuvo en 884 el CCL. El blue al final termina quedándose, se termina arbitrando bastante con el contado con liquidación. Creo que el que manda es el contado con liquidación. Puntualmente puede haber motivo por los cuales uno tiene esta diferencia, que es enorme esta diferencia que se está marcando. Se van a estar reacomodando las cosas. Estos próximos días es imposible saber para dónde sí, para dónde no. Y tampoco los motivos puntuales, porque a veces con algunas operaciones grandes esto no puede suceder. Pero el contado con liquidación se mantuvo a niveles muy similares a los del viernes. Lo cual muestra que no hay tanto sobresalto. Después habrá que ver, se dice que el gobierno estaba interviniendo indirectamente en el mercado del blue y ahora no lo está haciendo más, entonces quizás por eso tenemos esta suba. Es una explicación posible, pero no puedo tener certeza tampoco. Bien, la última pregunta. ¿Vos crees que la economía de la Argentina, como dice una persona que entiendo que vos respetas, porque formó parte de los oradores que acercaste a tu empresa, Carlos Maslatón, está bullish, está creciente con oportunidad a partir de este cambio? Bueno, hay que interpretar siempre lo que dice Maslatón, pero él es alguien de mercado. Y solamente hay que ver la tendencia de las acciones y la reacción ante la victoria de Mireille. Sí, definitivamente Argentina confirma con este movimiento una incipiente tendencia artista que la podría confirmar en las próximas semanas, llevando los valores ya al máximo del año. En algunas secciones están cerca, en otros están más lejos, en los bancos están más lejos, en los IPF están cerca, en el sub, por ejemplo, ya hizo máximo del año. Telecom creo que está haciendo máximo del año. Es decir, empieza a haber algunas diferencias, pero este bombazo que vimos el lunes para arriba es una clara señal de que instituciones están tomando posición. Fantástico. Bueno, ojalá esto continúe así y sea un incentivo para la inversión y para la estabilidad de la economía de nuestro país. Muchas gracias, Miguel Boyano, por habernos atendido. Muchas gracias, Laura. Hasta la próxima. Adiós.